Oh, mi amor, estaba viendo a ver si... La estabas viendo por la ventana, ¿no? No, estaba desde el balcón a ver si pasaba el delivery para... ¿Para qué? Que me trajera un cebo flande. ¿Por qué? ¿Quieres afinarte la nariz? Mira, cariño, lo importante de todo es que gracias a Dios el día de ayer fue un día espectacular Todo bien, las votaciones espectaculares también Y por eso le dije... Por eso le dije e invité a los vecinos para que habláramos acerca del día de ayer Muchos vulgares en la calle, calibrando motores ¿Viste el hombre que fue a votar en pantaloncillos? Por favor, qué grosería Es una cosa increíble, de verdad Yo vi a un señor en una Harley Davidson y decía Es una moto Entonces vi a un tal Veloz, un motor 70 Ay, tan pobre, miserable Eso era un ladrón, eso era un ladrón Sí, 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 sí Veloz es tan miserable, nunca puede tener, qué sé yo, cuatro gomas Siempre tiene dos Y esta noche me voy a ver con mandolay, enseñándole a ver la salsa Yo espero, yo espero, amor, te voy a decir algo Yo espero que los vecinos acepten, porque tú sabes que a veces hablar del tema de la política ¡Ay! Saludos vecinos, ¿cómo están? Le quiero pedirle disculpas, que duramos mucho para entrar Es que el timbre tenía dificultades Ok Como siempre, así las cosas nos sirven Disculpe ¿Usted vio lo que trae la señora? Sí Parece una superhéroe Parece dos hojas de guanábana La flor de la juventud Bienvenido, los invitamos a tomar unas galletitas ¿Qué tal? Bésame la mano, por favor ¿Cómo se siente? Así es Adelante Yo le diré que si mi esposa parece una superhéroe, usted se parece a Juan Gabriel ¿Y por qué hay que sentar? ¿Tiene un problema? Se llama clase, pero entiendo muy bien que no sabe nada de eso Bueno, son unas galletas integradas Se ven muy bien las galletas ¡Ay! Este es el pedacito que no me gusta de esto Vecino, mire, antes de nosotros proceder, cariño Vamos a hacer, ¿verdad? Un sobremesa ¿Qué significa sobremesa? Bueno, hablar acerca de un tema importante ¿Qué les parecieron las elecciones a ustedes en el día de ayer? Bueno, muy reñida en la parte de abajo, pero en la parte de arriba Se fueron Interesante, interesante Creo que el pueblo dominicano mostró el civismo De hecho, cuando yo fui a votar, nosotros, ella votó en el Naco y yo en Piantini ¿Dónde nos corresponde a más? ¿A dónde? En el Naco, ella y yo en Piantini Yo la llevo... Mire, vecino Yo quisiera invitarle para que conozca una mata nueva que compré Oh, una mata de guasaba Sí, sí, sí Siempre quise conozca Se dice, vecina, se dice planta 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 Tan poca clase ¿Y por aquí qué tiempo usted tiene con Antonio Bandera? Recibiendo... ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cómo diablo usted me va a decir a mí que usted dice que voté en Piantini? Cuando yo era delegada en Los Guardules hace cuatro años y yo lo vi votar a usted ¿Pero ahora voté en Los Piantini? ¿Cuál es el problema de voté en Piantini? Es que usted no puede venir a venir aquí a mi casa y me va a entrar a decir que es riquito ¿Usted no es un comer? Sí, porque usted sea guaguaguá, no significa que yo sea pobre ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Vecina, muy bonita! ¡Ah! Sí, 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 la planta, amor, recuerda que te he educado La planta Sí, la planta Recuerda el buen uso de la palabra ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vecina! ¡Ja, ja, ja! Me encantaría conversar algunos asuntillos Conversa con Eva Perón Pase, pase, pase Sí, por favor ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me encanta esa flor que usted tiene ¡Ay, sí! Me imagino, ¿no? ¡Usted se está poniendo loca! ¡Es que te rompo tu cabeza, tronco y atremidades! ¡Mire, mire! ¡Usted haga del favor y deje de mardita figura Que yo también sé que usted también votó en un maldito barrio de aquí! ¡Usted hace una charlata de cómo se atreve a mí! ¡Puedo llamarme a mi esposo así usted! Porque no tiene un marido como el mío Y lo que tiene uno chiquito ¡Barrigón! ¡Que no se levanta! ¡Ay! ¡Cuidado por mí a mi marido! ¡Si se levanta! ¡¿Cómo?! ¡Déjame el favor para dar el respeto! ¡Papeto! Me encanta porque le gustó Ella quiere comprar una planta igual que la de la cita Sí, 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 sí Oí por ahí que algo no levantaba Que oí por ahí algo que no levantaba Amor, pero tienes hambre Lo que pasa es que son las cuerdas de las plantas que no tienen la fuerza para levantarla Y que la misma tenga ese proceso llamado fotosíntesis ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Neruda! ¡Neruda! ¡Melissa! Sí señor, sí señor, sí señor A eso vengo a buscar ¿Se me permite hablar con usted? Puede y por favor siempre denos esto La frutica que usted trae de verdad no está Bueno, el presupuesto usted sabe Háganme el favor, disculpe Ah, quería hablar con ella Eh, sí, háganme Mire, llévela suave que ella está lubricada, ¿eh? Tiene la base ahí te que le hablo del cuerpo Fíjese vecino Está bonito también Sí, sí, sí Yo no levanto, ¿vamos con una cabaña? Pero usted está hablando Si la mujer suya vive con una infelicidad metida a la pobre Y es porque usted no la satisface Yo le digo eso a usted ¡La estrella! ¡Usted es una boca que mofre! ¡Sí, sí! Con ese peluquín que se lo pusieron allá en la barbería de Naco Que no sabe lo cual es Y no le ponen ni siquiera la pega como es ¡Toma! ¡No! ¡No! Ay Dios mío, pero el marido mío se lo estaba viendo todo Eh... Bueno, de eso se trata, de comer Le estaba enseñando el buzón de voz Que mandó Fausto a Raffi Pérez Miren, hablando de Raffi y de Fausto Mata Me parece que me gustaría conversar con usted sobre unos mofles Usted estaba hablando de un mofle Mi amor, enséñale lo que mandó Fausto ¡Ah, sí! ¡Sí! Muy interesante, muy interesante Y luego yo te voy a enseñar lo que mandó Fausto Pero mire, pero mire vecino, vecino Sobre todo enséñale que hacer con lo que le mandó Fausto ¡Exactamente! ¿Por qué diablo usted me le hizo boquemofre a la mujer mía? La de esa guilla eléctrica, la de esa guilla eléctrica Ustedes son dos perversos Si la mía es boquemofre, la de usted es boquenchancleta Porque la boquemofre es boquemofre es boquemofre ¿No está oyendo él? Jejeje Usted es un fresco de mamá, mandela a peinar La fue suya, viene toda a peinar Usted tiene peor, yo no digo nada El tiene es alto, eh Mire, y gracias que es el asunto Miren vecina, para la próxima venden unas cucharitas pequeñas Que son para postre Bueno, usted las trae de su casa Ah, por supuesto A propósito, ya que estamos hablando acerca de política, ¿no? Pueden decir, oh, el vecino El vecino Ericko bebió, seguro Sí, claro Es celebrado que está en la gente Que sepa usted de la llamada Pueden decir, qué sé yo, si no es mucha molestia ¿Por quién se votó en su casa? Disculpe, disculpe Si Ericko nos permite hacer la comedia Claro, claro Porque está hablando durísimo Y esto tiene un boom Claro Si usted puede escucharme, el voto es secreto Yo no tengo que decirle por quién yo voté La verdad es que... A mí me ofende esa pregunta Bueno, por favor No suena nada decirlo, porque nosotros le invitamos A comer una galletica No, ustedes se están jartando de la galletica Primero que todo y antes que nada Se están jartando de la galletica y se están bebiendo No, no tiene educación ninguna Nosotros firmamos un contrato que diga que por jartarnos galletica Tenemos que decir por quién votamos ¿Pero cuál es el maldito problema de que ustedes aquí lo digan? ¿Qué el maldito voto es secreto? Pero tampoco se desgracía a mi mujer Usted no puede decir mala palabra ¡No me desgracía a la amiga! ¡Maldito! Yo aquí lo puedo decir aquí en esta casa Porque esta casa es mía Oye, con el lápiz no tú más ¡Ey! 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 ¡Aguántalo! 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 ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Usted son muy... ¡Dale! ¡Dale, don Zillato! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, pero yo quiero ver! ¡Se salió el baño! ¡Ven, ven! ¡No ve! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Hágame el favor! ¡Hágame el favor! ¡Hágame el favor y retírense! ¡René! ¡Raro, René! ¡Hágame el favor! ¡Sabe para afuera! Por educación voy a hacer... ¡Raro mardito educación del diablo! Si vienen a Jartase, aquí a casa ajena Y hablando de René, que se jarten tonight por la noche Y que le vuelvan el pantaloncito Pero cómo vienen estas gentes, se jartan el café, se jartan la galletita y uno le hace una mardita pregunta y no quiere responder. Y no quiere decir que estamos en la casa de uno. ¡No, así no! ¡Eso me encojona a mí! Mira, Juan Gabriel, Juan Gabriel. Perdón, antes de que den el final, dame un poquito más galletita. ¡Es el hambre! ¡Es el hambre de los vecinos! Con el permiso de ustedes, me voy a retirar como la hija de Noné. Parece una aceituna por atrás. ¿Qué es esto? Yo, mira, hasta me bloqueé, hasta me bloqueé. Falta de respeto. Esto se entra y quieres jartarse, seguir jartándose la galleta porque eso no es nada decir. Es tu majita madre, Juan. Mira. Y Juita, ¿de dónde pudo pasar ese majito café de tamarra? Desde antes de ayer. ¿Eh? Desde antes de ayer. Lo único que esto fue... Ay, no. Mira, amor. Ayer nosotros estábamos uno en una mesa y yo en otra mesa. Dime, ¿tú no me dijiste por qué es porque tú votaste? No, pero tú sabes que el voto es secreto, amor mío, pues... Entre la pareja no se puede tener secreto. Sí, pero que el voto es secreto y yo no puedo. Pero que usted no lo dejó. Señores, ¿cómo no puedo ir al final? Dime, ¿por qué para que tú votaste? Que el voto es secreto, señora. Tú no me lo puedes decir, ¿por qué para que tú votaste? ¡No me lo puedes decir! ¡Ven! ¡Tú no me puedes decir! ¡No! ¡Me voy! ¡No! 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 ¡Desgraciado! ¡No, no, no, no! ¡Lárgate a mi puerta a mí! ¡Maldita loca! ¡Ah, maldita loca! ¡Pepo! ¿Y ahora? ¿Aló? ¿Qué es mamá? Dime. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué yo voté? ¡Pero coño! ¡No estoy diciendo! ¡Estoy diciendo que no se puede decir, que el voto es secreto!